¡Abuelo! ¿Qué chaqueta quieres que te pase? ¡La de piel con piedritas de fantasía! ¡Abuelo, yo... ...regreso al rato. Ven a sacar esta fotografía. ¿Ahora qué tienes? ¿Por qué esa cara? Ya, vamos a hablar del algoritmo del podo. ¡Sí! ¡Es hora de hablar de esa weá! Es el algoritmo del podo, algunos se estarán preguntando. ¿Qué es que Twitch está recomendando más culos que los streamers? ¡Es NXD, lo sé! Como ustedes saben, las plataformas digitales YouTube, Facebook, TikTok y Twitch tienen un sistema que se llama el algoritmo. Inteligencia artificial enorme que hace que recomiende algunos videos que se vuelvan más populares, que ayudan, que estas cosas y lo otro. Prácticamente, para mí, personalmente, y todos los creadores de contenido, es algo que nosotros estamos constantemente intentando que el algoritmo de YouTube recomiende nuestros videos, recomiende nuestros lives. Y, claro, hay que cumplir unos ciertos patrones para que mi video aparezca en un video de otra persona o que mi live aparezca en otro live. Esto también pasa en TikTok. Esto pasa también en Facebook. En el caso de TikTok y de Facebook, funciona más por el estilo de los hashtags. Cuando tú pones un hashtag, por ejemplo, viral, meme, for you, f-i-p-i-p, eso ayuda a que el algoritmo recomiende tus videos. Pero en el caso de Twitch, no pasa tanto así. No tenés que poner unos hashtags o escribir algo para que la gente vea tu stream. La mayoría de los streamers los ven en Twitch por dos razones. O porque son conocidos de alguna plataforma como YouTube, TikTok o Instagram. O son conocidos por tener un culo. A cambio de eso, tu culo será para mí. Últimamente, los streamers más vistos de Twitch, alejándonos de estos de los super mega titanes, como el Rubio, y los Juan, y Levi, y todos ellos, hay un grupo de personas que los ven mucho en Twitch. Que son las chicas, las chicas de Twitch. Las modelos, las que hacen su OnlyFans. Ellas ocupan muy bien el algoritmo, porque hacen el algoritmo del culo. Ellas, cuando se ponen en pantalla, muestran su cuerpo, y muestran sus tetas y su culo. Y claro, algunos van a decir, ah, pero Chiri, eso es lo más obvio del mundo, porque chica muy hermosa muestra las tetas al culo, obviamente van a venir hueones que lo ven. Sí. Y ese es el punto. Cuando tú pones un culo en Twitch, inmediatamente, mucho más gente la va a ver. Vas, mira, vamos a hacer a continuación un experimento. Vamos a ir a Twitch ahora, en pleno directo. Vamos a ir a explorar, para que ustedes puedan ver lo primero que recomienda Twitch. Déjenme ir por aquí. No, estas son la mayoría de estos. La mayoría de estos. Hay alguien que cumple nuestros requisitos. En un segundo, un segundo, ya encontraremos a un streamer, ya encontraremos a un streamer que muestre el culo. ¿Y cuánta gente lo verá? ¡Ya! Aquí les tengo el primero. Aramor. Obviamente, Amarond, obviamente va a tener harta gente que la ve. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo, claro, el algoritmo del culo. Amarond, obviamente, entendí, esta mina vende su cuerpo. Y fíjense, el algoritmo del culo, le funciona muy bien a las chicas bonitas. Amarond consiguió todo esto, por su culo. Esa piscina con agua templada. Esos bikinis que debe costar más de 100 dólares. Y, y obviamente, aquí el chat totalmente loco con esta chica. Aquí tenemos a alguien que ocupa el algoritmo del culo. ¡Ah! Que encontramos el segundo. Encontramos lo siguiente. Extreme Sweet Youth Dance. Seguimos con nuestro, mira, segunda persona del algoritmo del culo. Aquí tenemos una persona que tiene 3,319 personas que lo ven. ¡3,300 personas, weón! ¿Cachai? Mira, mira esto. Prácticamente, obviamente. ¿Ustedes creen que estoy exagerando? ¿Ustedes creen que yo hueveo? Chiri meme, chiri meme. Mira ese culo, mira a la gente que lo ve, weón. A ver, veamos Kik. Veamos Kik. Veamos. Kik, Kik, Kik no me va. Kik no me va a defraudar. Aquí sí vamos a encontrar el algoritmo del culo en su máximo esplendidor. Aquí encontramos uno. Algoritmo del culo. Contenido para mayores de 18 años. Comenzar. Mira, qué curioso. Tenemos una persona con 51 espectadores. Tengo que terminar de bañarme y entregarme donde ustedes no pueden ver. Offline. Ok. Nos cortaron el Steam. Pero a lo que me refiero... Ya. Ok. Sigamos hablando del algoritmo del culo. Se ha demostrado que las chicas que tienen, que muestran su culo y sus tetas llegan a tener mucho más revelancia en Twitch. Porque claro, se ha demostrado que la gran audiencia o la gran parte de personas que consume Twitch son hombres. Adolescentes. Entre unos 13 a unos 20 años aproximadamente. Más gente más adulta también. Por ejemplo, yo tengo 30 y yo igual consumo Twitch y voy yo de acá también. ¿Cachai? Su mayor índice son hombres adolescentes. Cuando estas chicas, la mayoría ya pasando de los 21 años a incluso de 18, de 26 a 27 años exponiendo su culo, obviamente los adolescentes tipo Pajín, por ejemplo, obviamente la van a ver y van a estar viendo su stream. ¿Qué opino yo de todo esto? ¿Y por qué hice este extracto? Porque lo que voy a hablar va a ser imparcial. Voy a ser neutral. No odio este tipo de contenido. No odio, no odio que una chica esté mostrando las tetas y el culo. Para nada. Tampoco creo que este tipo de cosas se deberían censurar o que Twitch debería prohibir ese tipo de cosas porque en cierta manera ese tipo de contenido lo consume mucha gente. ¿Cachai? Pero no estoy tan de acuerdo de que Twitch recomiende tanto ese tipo de cosas. Ahora, lo que pudimos ver ese mini viaje que tuvimos se pueden fijar perfectamente que de las recomendaciones de Twitch encontramos con contenido así, con las chicas con un tetas y un culo y lo podemos encontrar al lado de un steamer tuber normal como tú y yo o alguna persona que se dedique a hacer steam de juego. Me parece como injusto de recomendar ese tipo de contenido a ese tipo de categoría. ¿Cachai? Por ejemplo, si estáis en Just Chatting y sería bueno que Twitch recomiende ese tipo de cosas con su propia categoría más 18 Dancing in the Pool ¿Tienen categoría exclusiva para eso? ¿Only Adults? Sería bueno para que ahí recomendar ese tipo de cosas. No que ese tipo de contenido sea como el pilar principal para Twitch. Esto tampoco quiero que las chicas que hagan este tipo de contenido se enojen conmigo. Oh, Chiri, ¿por qué dices eso? ¿Acaso quieres que te vea dos personas más en tu stream? Sí, exacto. Me gustaría que Twitch pueda recomendar contenido como el mío por ejemplo que con suerte tengo dos espectadores o como miles y cientos de miles de personas que tratamos de hacer stream para que podamos aumentar los espectadores porque en cierta manera Twitch no nos recomienda. Twitch no recomienda este tipo de contenido. no me va a recomendar a mí, no va a recomendar a alguien que tenga un espectador o dos espectadores o tres espectadores porque a Twitch lo que le importa es que las personas que estén viendo el stream se queden a verlo hasta el final y claro, es muy difícil. A mí, para mí, es casi imposible hacer que una persona se quede a ver hasta el final del año por miles de razones. Algunos se aburren, otros tienen que irse a mimir, otros tienen que hacer hartas cosas y como soy un streamer chico que no puedo crecer más allá porque claro, de uno, dos, tres personas muy pocos se quedan hasta el final, obviamente es difícil crecer en esta plataforma pero, una chica que solamente su único talento en la vida es mostrar las tetas y el culo obviamente va a tener una mayor retención de personas y obviamente Twitch, el algoritmo del Twitch la va a estar recomendando. No es un mal contenido para nada, pero eso debería ser aparte, debería separar eso prácticamente porque no puede ser que Twitch se destaque por ese tipo de personas, ¿cachai? Hay mucha gente, mira, hay una streamer muy bacán, Pau Pau, por ejemplo, que hace poco yo hablé de ella, una streamer que se dedica a hacer canjes por alarma, ella abre y de repente hay mucha alarma, muchas cosas que su stream lo hacen bastante interactivo, muchos streamers que se sacan la mugre para hacer contenido variado, lamentablemente crecen muy poco, porque esta plataforma igual es competitiva, muy competitiva, muy competitiva, demasiado, estamos todos los días pensando cómo aumentar más de gente, cómo hacer más gente, ¿cachai? y yo lo vuelvo a decir, puta, si ni una mujer bonita, una mujer bonita con un cuerpo bonito, puta, la tenís más fácil siendo streamer, pú. Antes de continuar, tenemos que parar por un segundo porque se viene momento publicitario. bueno, 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 momento publicitario, gente hermosa, antes de continuar con este stream, quiero agradecer a todos los miembros que nos ayudan a poder hacer estos tipos de video y estos tipos de stream, de verdad, muchas gracias por su apoyo económico y obviamente son los más basados de los basados. Ahora sí, continuemos con este video. Yo lo que te digo, puta, si te vas a dedicar a esto, no que sea el resto de tu vida eso, hace algo mejor también, no sé, por ejemplo, que dejaron ese tipo de contenido o no se dedican a otro tipo de cosas, el arte, hacen dibujos, hacen maquetas y han demostrado tener otro talento más interesante que mostrar su cuerpo prácticamente. Así que eso, eso, el algoritmo del poto sí existe, por lo menos yo les demostré que habían dos streamers con más de mil personas que para Twitch es muchísimo, es muchísimo. Así que, eso, ¿qué es lo que opino del algoritmo del poto? Está bien, pero debería Twitch alejarlo del contenido general. Eso, ¿Qué es el algoritmo del poto? ¡Áh, mi poto a! Taste the wrinkle. ¡Ja, hazima el otro! ¡Sué, chau, 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 chau. chau, 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 Gracias por ver el video